Así ahora llores, brujas, digas lo que digas, hables lo que hables, solamente quiero dejar bien claro que mi amor fue noble, puro, humilde y sincero. Entonces te digo que sufra tu corazón de Rumi. ¡Sí! ¡Ay, el amor, el amor! Amor simple, amor falso, amor traicionero. ¡Ya no sé! ¿Qué dices, Andy? Mi amor es puro y sincero. ¡Así es la vida! ¡Y así es el amor! ¡Vamos a cantar todos, todos! Sufre, sufre, corazón, porque ya no hay solución. Sufre, sufre, corazón, porque ya no hay solución. El gran amor que tuviste se alejó con otro amor. El gran amor que tuviste se alejó con otro amor. Sufre, 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 porque lloras, porque sufres, si aquí estoy yo. Muchas veces prometiste, amarle hasta el final. Ya ves, miras cómo está llorando. ¡Ay, guantino! ¿Para qué te enamoras de alguien que no vale? Muchas veces prometiste llamar a mí hasta el final. Muchas veces prometiste llamar a mí hasta morir. Hoy te alejas a otros brazos sin pensar en mi dolor. Te alejas de tus brazos sin pensar en mi amor. ¡Ay, hierbita, hierbita, hierbita verde del campo! Me han dicho cura las penas, cura me esta tristeza. ¡Ay, hierbita, hierbita, hierbita verde del campo! Dicen que cura hagan los males, cura me esta tristeza. ¡Es el repinto! ¡Causa Chukusco! ¡Dani! ¡Dani! ¡Guamani! ¡El pionero! ¡Qué calidad es hoy! ¡Sí! ¡Ey! ¡Va! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Oye, chinito pipa! ¡Y arriba! ¡Y arriba está el alma! ¡Tierra bendita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Lúcete, lúcete! ¡Ander Morillo! ¡Ese te creo! ¡Ey! 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 ¡Epa! Solterito toda la vida Cristian Carrasco, que buena batería Gracias, Gerson Pacheco, que buen bajo calidad